¿Qué es la situación de Vizcaya? Que las obras extraordinarias en obras, fábricas, centros comerciales sean públicos y privados. También pedimos a las instituciones públicas que en todas las obras que haya municipales se contrate como mínimo a un 30% de personas desempleadas del municipio, tanto en obras como en servicios públicos. La implantación de un carné para personas desempleadas con descuentos en transporte público, instalaciones deportivas municipales, teatros, etc. Y la implantación de un parque de viviendas de alquiler social cuyo alquiler no supere el 20% de los ingresos de la unidad familiar. Enpresa buruak itxarmen koletiboek diotenaren aspitik eskullana kontratatzen ari dire, beraien burua beraesten jarraituz eta langile hoi, borroka urte en ondorioz lortutako, lan uskubideek kenduz. Hon artesina da, bein eta berriz lanik ez dagoela esaten diguta eta inguruko ere ikuntza lanetan, enten presentan orduos agarrik sartzen ari dira, guri lanakenduz eta instituzek hauek idin beharko lukete, mude sustenagoan lan abanatuz. Mira, yo he acudido porque estoy también implicada en las plataformas antidesahucio, ¿no? Y estoy también en que la gente se tiene que concienciar mucho más y ser más solidaria y por eso he venido a esta manifestación, para solidarizarme con la gente que está en el paro y con los que puedan estar después para echar una mano, no sé, por aportar algo a la sociedad, no sé cómo decirte. Me llamó una vez mi amigo para comentarme, hay una asamblea de parados, a ver si aparezca un posto de trabajo para conseguir más o menos un par de días a trabajar o un par de meses. Por ejemplo, que estamos todos cansados, no solo vosotros, además nosotros extranjeros, como no tenemos abuelos aquí, y no tenemos tíos ni padres aquí, somos solos, si estás cansados, porque nosotros estamos fatales.